En FCAB, reconocemos que los riesgos son una parte inherente del negocio. Podemos evitarlos, reducirlos, transferirlos e incluso aceptarlos. Lo único que no podemos hacer es ignorarlos. Para guiar el proceso, actualizamos la política de gestión de riesgos y aprobamos el apetito al riesgo, es decir, el nivel de exposición aceptable a principales incertidumbres que FCAB enfrenta en sus operaciones. Estos lineamientos facilitan la toma de decisiones informadas y el logro de nuestros objetivos estratégicos. Analizamos todos los riesgos de una forma integral y consistente, basada en una metodología única. El proceso parte por consensuar el alcance y definir los objetivos. Se identifican los riesgos, los controles existentes y se evalúa el nivel de exposición actual al riesgo. Luego, se definen los planes de acción requeridos, analizando el costo-beneficio de implementarlos. Finalmente, se registra toda la información. Es fundamental mantener una comunicación fluida con los principales stakeholders, consultar a expertos y áreas interesadas, realizar un seguimiento y revisión periódica del análisis. El Manual de Gestión Integral de Riesgos actualizado entrega el detalle de la metodología y guía el proceso de gestión y seguimiento de los riesgos. Revisa el manual, aplica la metodología en tu trabajo diario y consulta si tienes dudas. Porque todos somos responsables de gestionar los riesgos. Apoya el proceso de mejoramiento continuo, que nos ayudará a adelantarnos a las incertidumbres, ser más sustentables y cumplir los objetivos estratégicos. Gerencia de Administración y Finanzas